...dirigido por el maestro Alberto Trau y de la Orquesta de Cámara de la Universidad Simón Bolívar, dirigida por el maestro Pablo Morales. Muy buenas tardes. La Orquesta de Cámara Universitaria Simón Bolívar, bajo la dirección del profesor Pablo Morales, interpretará en primer lugar Granada de Agustín Lara en arreglo de Pablo Morales. Seguidamente, el Orfeón Universitaria Simón Bolívar, bajo la dirección de los profesores Pedro Silva y Víctor González, interpretará Cantares en poesía de Antonio Machado y música de Juan Manuel Serrano, y Te Quiero, en poesía del recientemente fallecido poeta Mario Benedetti y música de Alberto Favre. Cantares en poesía de Antonio Machado, Cantares en poesía de Antonio Machado, Cantares en poesía de Antonio Machado, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!